Sub-18, que bueno, terminó siendo victoria de San José, 1 a 0 ante el representativo de San José Interior, lamentablemente la selección de Marcelo Tito Perdomo, que no ha podido sumar unidades en las dos presentaciones que tuvo en el torneo, derrota ante Federación Colonia y la derrota ahora ante San José. Una sola novedad tenía en el once titular, la titularidad para Tiago Gómez, en la mitad de la cancha, el equipo que nuevamente vistió casaca alternativa esta vez, indumentaria roja para el equipo de San José Interior, que bueno, como decíamos, cayó un tanto contra cero ante San José, un San José que venía de igualar 3 a 3 el partido inaugural ante Colonia, luego de ir ganándolo 3 a 0, terminó empatando 3 a 3. Una sola variante también en la oncena y era la titularidad de Bentancur. En lugar de Proto lesionado, Janes pasaba a la saga la única variante en el equipo de David Daigaso. Lo primero, este envío largo de Reboiras, buscando a Muniz, que remata alto y afuera, el envío del extremo izquierdo. San José que tuvo mucha tenencia de balón, pero poca profundidad, tuvo este remate de Camí, que se perdió alto y desviado. En la tenencia San José controló totalmente el partido, pero no cristalizaba esa contundente tenencia en situaciones de gole. Aquí, el que remata es Reboiras, y bien por el arquero, Brancini, que mandaba al tiro de esquina. Aquí se va a perder un gol increíble. El volante central, Hernán González, luego que Núñez lo dejara de cara al gol. Clara que pelea con Gómez y se la lleva. Filtra para Núñez, que juega al medio, no le entra bien Camí, y la pelota se pierde ancho y afuera. Otra corrida de Hernán González, que filtra para la llegada de Matías Delgado. Lo cierra Gómez, la pelota que había rebotado en Delgado, y se pierde por arriba del horizontal. Pelota filtrada para Núñez en el área, que clava el freno, devuelve para Lautaro Barreto, que con muy poco ángulo, ve ese huequito que deja el arquero en Tancor, para con ajustado remate, vencer la humanidad del arquero. ¿Cuándo se iba al primer tiempo? Minuto cuarenta y cinco. Es más, fue la última incidencia de la etapa inicial, y el gol de San José, que, reitero, en cuestión de tenencia de balón, de posición territorial, de dominio del partido, merecía. La ventaja, pese a no ser un equipo tan profundo, el de David Daigazo, en situaciones de gol, no cristalizó esa contundente tenencia de balón, que tuvo San José en la etapa inicial, y que se iba ganando con el gol de Lautaro Barreto, que volvía a anotar el atacante de la selección sub-18 de San José. Delgado que roba y remata, y con este remate se iba a ir la etapa inicial, y al descanso se iba ganando el elenco capitalino. Complemento ya de lo que sucedió en el Casto Martínez La Guarda, y lo que va a intentar es nuevamente San José con Núñez, el envío, el lema que no puede despejar, le queda a González, que amaga con derecha, se acomoda para la zurda, bien por Ventancor. Berto que iba, amagaba, enganchaba, e intentaba, pero el remate se iba alto y afuera. Tiro de esquina cerrado, buena respuesta del arquero Ventancor con los puños, después va a salir, tras el cabezazo de González en la montonera, termina despejando Reboiras. Pelota larga para que corra Muñoz, esta fue clarísima, muy clara, en el enriedo hay un gran, pero gran cierre de Ventancor. De lo contrario era gol de André Muñoz, pelota quieta y el cabezazo de Liga Ventancor que queda en las manos, del guardameta Ventancor. El autor del gol Barreto, que combinaba con Esteche, el ex San José Interior, el delantero de Campana, que devolvía a Barreto, diagonal y remate, que encuentra una muy buena y segura respuesta de Ventancor. Salía jugando desde el fondo la selección de San José con el zaguero universal Llanes, y este envío que corta media lema, González, en profundidad, para el remate de Esteche, bien por Ventancor, que evitaba el segundo. Albor largo de Reboiras, sobre el área, no era feliz el despeje de Llanes, y es mordido el remate de Muñoz, que no tiene buen destino. Y en esta patriada, perfectamente, pudo estar el segundo, en los pies de Octavio Pérez, que se lo perdía. Nahuel Sosa, el chico de Llanes, para. Miren Esteche, que devuelve al medio, le va a quedar otra vez a Octavio Pérez, pero tímido, remate a las manos de Ventancor. Con todo y en esa pelota quieta, buscó San José Interior, buen envío de Reboiras, conecta a Muñoz, pero el guardameta, Branchiarini, se quedó sin problemas con ese envío. Berto y otro centro, González, que despeja. Insistía San José Interior, que ponía pelota al área, y otra vez el arquero, Branchiarini, que salía y cortaba lema, y el final del partido, la victoria de San José, por la mínima, ante San José Interior, en sub-18, 1-0. ¡Gracias!